En redes sociales nace una nueva polémica sobre Tinkelberg, esta vez también es negra. Entérate también porque Liam Hemsworth está demandando a Miley Cyrus. Y en Ecuador, tristemente, Arta Demencia muere. Eso y mucho más en las noticias de hoy. Antes de todo, suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme a través de mis redes sociales, cosa que es muy importante para que estemos mucho más conectados, sobre todo en Instagram. Y recomiéndame noticias que quieres que traiga al canal en el siguiente video. Sin más que decir, comencemos con esto. Para los fanáticos de The Last of Us, la protagonista Bella Ransi ya advirtió al público que el final no le gustará a todos los fans. Ella dijo literalmente que este final dividirá masivamente a los fans. Recordemos que en el videojuego pasó algo similar. ¿Tú qué esperas de este final de esta serie que ha sido aclamada por mucha gente? Por otro lado, si eres seguidor de Kimetsu no Yaiba, el anime de los demonios. Debes estar pendiente porque ya se está estrenando la película que abarca el arco de la Villa de los Herreros. Se está estrenando en los cines del mundo. Así que muy atento para que revisen la cartelera y te enteres de este nuevo estreno de esta película. Ahora sí, vámonos con lo denso. Y es que al parecer, la nueva película de Peter Pan, que es el live action de la historia que ya conocemos, que se estrenará próximamente en la plataforma de Disney Plus, está siendo muy polémica y no por las razones correctas. Todo esto nace principalmente porque Campanita, el hada que todos conocemos, será interpretada por Yara Shahidi. Una mujer negra. Y esto, como sabemos, no es nada nuevo porque ya pasó con Hailey Bailey cuando fue seleccionada para ser la sirenita. O cuando también Rachel Ziegler fue elegida para darle vida a Blanca Nieves, siendo latina. Disney, a ver si no dejamos de joder y empezás a hacer producciones buenas. Invéntate una película en África y pones a todos los negros que quieras, pero no puedes cambiar a Tinklevair, que toda la vida fue blanca y rubia, para hacer sentir bien a una minoría. Bueno, eso de que no puede hacerlo, de hecho ya lo hizo y no hay nada que puedas hacer al respecto, amigo. Así que es mejor que te tranquilices porque nada de lo que digas en redes sociales va a cambiar lo que está haciendo Disney. A mí que me importa el color de Tinklevair. A mí lo que me importa es que en el grupo de los chicos perdidos haya chicas. Cuando Peter decía que todos eran varones porque él odiaba a las mujeres. Eso cambia cuando llega Wendy. Me están queriendo cambiar la historia. Bueno, recordemos que esto es una adaptación y para mí sería muy aburrido ver la misma película que ya vimos anteriormente y que la tenemos ya animada. Si yo quiero ver una película animada, veo la película animada con la historia que yo recuerdo. Después del anuncio de Tinklevair, dejaré esto por acá. Y es cierto, la verdad, ninguna de las personas que yo recuerde se quejó cuando pasó esto en estas películas. Tenían a Dove Cameron para hacer de Tinklevair. Y sí, Dove Cameron es hermosa, es preciosa y le quedaría perfecto este papel. Pero la verdad es que es mala actriz. Y yo la verdad prefiero una buena actriz antes que alguien con cara bonita. Porque díganme ustedes algún papel decente que ustedes le hayan visto a esta actriz. Alguna película memorable que haya hecho con una buena actuación. Ninguna. Yo creo que debemos priorizar la actuación antes que la apariencia. Ya puedo irme. Después de tantos años, debo decir que Tinklevair necesita una batería de reemplazo. Ya no levanta brillo como cuando era nueva. Es que sí entendí la referencia. Este fue gracioso, pero debo decir que efectivamente hay demasiadas versiones donde Tinklevair es blanca y rubia. Es momento de que cambie, creo, supongo. O eso es lo que está pasando actualmente porque las generaciones cambian y se adaptan. Esta es una nueva historia para una nueva generación. Y eso debemos entender. En mi opinión personal, esto me vale para pura verga. No podría importarme menos el color de piel de una hada. El color de su piel no cambia nada ni arruina la historia. Ni al personaje. Lo que sí arruina al personaje es que no tenga una buena construcción y no tenga un buen desarrollo. La inclusión forzada para mí no existe. Porque a donde vayamos vemos un negro, un gay, un latino, un astérico. Esas personas existen en el mundo. Son reales. Censurarlos no va a hacer que desaparezcan. Y está bien que no te guste esta nueva campanita. Es válido que no te guste. El problema creo que viene, o lo que a mí me preocupa, es la gente que se muere y deja muchísimo odio en redes sociales. A las actrices van y le escriben a las actrices, en las películas, en los posts de las películas. Comentarios de odio innecesario. Porque al final, que le cambien la piel a un personaje ficticio, mitológico, no va a cambiar nada en tu vida. No te afecta directamente. De hecho, esa actitud te hace ver como alguien estúpido. Oye, tranquilo, viejo. Siempre es mejor si no te gustó la película, si no te gustó las decisiones creativas que tomaron en la dirección. Y en la producción de esa película es mejor que no la veas. Y te quitas cualquier problema, amigo. Cualquiera. Y ahora vámonos a Ecuador, donde tristemente se confirma la muerte de Eliseo Duarte, más conocido en redes sociales como Arta Demencia, quien se hizo viral por varios momentos cómicos que protagonizó en TV. Esto ocurrió luego de que lo atacaran en su clínica de rehabilitación, que él mismo fundó, donde recibía gente que tenían adicciones. Mami, dale un abrazo. No prometas. No vamos por el lugar. Si se ha dado por aquí, se ha tomado la decisión de acompañarnos, porque como aparece, no estás cansado ya de esa vida. La gente dice que esto no le gustó a las personas que venden estas sustancias, y por eso le mandaron a algunos amigos para tentar en su contra. Y aunque este centro era ilegal, la gente dice que él estaba ayudando verdaderamente a muchos jóvenes. Y que fue un ejemplo de cómo las personas pueden salir de ese mundo e incluso ayudar a otros. Toda la gente se lo está jalando. Este man que le dicen Arta Demencia estaba ayudando a la gente que consumía, después lo estaba ayudando para que no consumiera. En Twitter pueden encontrar imágenes bastante, bastante fuertes y crudas. Y la realidad es que lo que pasa en Ecuador es bastante feo. El único consejo que les puedo dar es que si tienen la opción de irse y salir de aquí, que lo hagan. No, háganlo, tomen esa opción y váyanse. No es un buen momento para vivir en Ecuador. Sin embargo, mientras editaba el video, muchas fuentes han salido a desmentir este rumor y dicen que Arta Demencia sigue con vida. Hablemos finalmente de Miley Cyrus y su demanda. Y es que su ex esposo Liam Hemsworth va a demandar a Miley por Flowers, su canción, para proteger su imagen pública. Y supuestamente porque esta canción casi lo hace perder el papel que tenía en The Witcher, serie de Netflix. Donde estará reemplazando a Henry Cavill en la cuarta temporada como el brujo. Yo realmente veo difícil que gane algo con esto. Es que Miley en la canción no lo menciona. De hecho, en ninguna entrevista ha dicho que la canción sea para él. Y aunque hay bastantes referencias claras de que es la canción dirigida hacia él. La letra va más enfocada a Miley, el amor propio y la superación de una relación que te hace sentir que no eres suficiente. Yo creo que quizás, como tuvo tanto éxito, fue el número uno en muchísimos países. Él quiere sacar algo de provecho de esta situación. Pero tú, ¿qué opinas? Coméntame debajo tu opinión al respecto. No olvides suscribirte al canal activando la campanita, cosa que es muy importante para que te lleguen todas las notificaciones. También puedes seguirme a través de Instagram, cosa que es muy importante para que seamos mucho más conectados. Y sin más que decir, nos vemos la próxima ocasión por este mismo canal.